Son dos equipos fuertes, inspirados por un objetivo común, llegar a Primera División. Para el Honduras del Progreso lograr ganar esta serie sería asegurar su permanencia en el próximo torneo de Liga Nacional, ya que son los vigentes campeones del torneo Apertura, y de repetir como campeones, estarían firmando su llegada a la Liga del Máximo Circuito. Para el Juticalpa la tarea es más complicada, ya que para lograr el objetivo de estar en Primera, el primer peldaño pasa por vencer en la serie a la Honduras del Progreso, y provocar una gran final en cancha neutral, nuevamente ante la Honduras del Progreso, vigente campeón de la Liga de Ascenso. El Juticalpa llegó a esta instancia después de dejar en el camino a los jaguares de la UPN, que no lograron reponerse de la derrota sufrida en Juticalpa, y que pese a estar en casa en el partido de vuelta, cayeron estrepitosamente 3-1 y quedaron fuera nuevamente. Hicimos un buen trabajo, los muchachos saltaron al terreno de juego con una gran madurez, entonces eso lo considero importante, yo creo que estamos bien, vamos a hablar con los muchachos que hay que ir corrigiendo siempre errores, todos los días hay que estar trabajando en eso, pero lo importante es que hoy demostramos que tenemos un gran equipo, sólido, muy maduro, con una gran personalidad entre terrenos de juego, y eso sí me gustó mucho. En la otra llave, el Honduras del Progreso selló su pase a la final al vencer al Atlético Choloma en un fantástico partido que terminó 4-2, y que significó el pase a la final para los del Progreso. Desde hace mucho tiempo se necesita una final Juticalpa-Honduras, porque me parece a mí que Juticalpa es un gran equipo, siempre hemos ido a su pueblo a jugar, y la verdad que la gente nos ha tratado muy bien, y bien merecido tiene Juticalpa la final con Honduras. El partido de ida será en Juticalpa este domingo, 2 de la tarde, para 5 Deportivo, Carlos Ordóñez.